Buenos días. Es para mí un mensaje de la Federación de Valores Históricas y la Asociación Musical de Cometas, que llamaron a través de los tres proyectos municipales para conseguir las sextas jornadas históricas de la medida en el Cometas dedicadas a los cristianos. El cristianismo como un gran es un tema elaborable, poliético y riquísimo, con carácter internacional, que partiendo de la figura de San Francisco de Exís, que es el fin desde el siglo XII, con 1913, llega a la actualidad continuamente renovado en forma y en espiritualidad. Me gustaría que algo que señaló se vislumbre al menos en estas jornadas y aline a cuantos estudiosos se encuentran inscritos en ellas a oportunizar sobre este manual y inavocable. Estas sextas elecciones de las jornadas, nos van a dar postráfico de su madurez y aseguran además su continuidad. Quiero felicitar desde aquí a todas las asociaciones estudiosos y amantes de la historia que están hechas la cara en el posible, de lo que forma muy especial a la Asociación Musical de la Cometas y a la Federación de Cometas de Historia. Agradezco su confianza y les aseguro que me tendrán siempre a su lado, dispuesta a colaborar con ellas tantas cuantas veces de límite. Pasamos ya a la inauguración de estas jornadas. Tiene la palabra la señora Césimenta de la Asociación Cultural de la Cometas, Cristina Romero Rodríguez. Buenas tardes. Me he entregado en nombre de la Asociación Cultural de la Cometas, organizadora de estas cuartas jornadas de historia, darles la bienvenida y agradecer la presencia de todos ustedes, muy especialmente a aquellos que están desplazados para acompañarnos en la rueda. Deseamos que todos ustedes se encuentren cómodos a lo largo de la jornada y disculpen si alguna cosa no estuviera la ayuda de lo que ustedes merecen. A pesar de que hemos trabajado con discusión, nos emocionamos y preparamos. Agradecimientos también muy especiales a los alcaldes, a los alcaldes, a los alcaldes y a la directora de la jornada, a los alcaldes y a los alcaldes. Quiero decirles sobre todo que somos una asociación modesta, pero que tenemos ya una larga trayectoria en la formación de los valores culturales de nuestro pueblo. No voy a decir ahora aquí lo que hemos hecho a lo largo de los años, pero sí quiero recordar que esta es la cuarta elección de nuestra jornada de historia local. Y que fue aquí, en Garrodillas, donde fuimos sembrando las semillas de reunir y aluminar a todas las organizaciones extremeñas que a lo largo de la jornada de Extremadura organizaban y organizan congresos de historia y formadas de historia. Aquí, en este mismo salón de actos, en el cuadro de los comedios de nuestra plaza complicada, nació el llenador electrónico, que es como se llama a la apreciación extremeña de las militares organizadoras de la jornada de Extremadura. Pues bien, este año nos tocó organizar las cuartas jornadas con un título tan invocador y tan importante para nosotros los barbellanos como es los francescaros de organizadores del nuevo mundo. Y lo hemos hecho por dos razones importantes. La primera y principal, por el legado franciscano de Garrodillas. En este pueblo, los dos jóvenes de Arda de Alíster fundaron en 1466 el convento de Arda de Alíster, cuya ruina ahora contemplada fue una enorme armadura y sin que podamos hacer nada para defenderse de ocupamiento. Este convento tuvo años y siglos de pleno. Fue una enorme influencia en toda América y Filipina. Fue un reino de variación cultural y religiosa por todas partes. Entre sus muros, la reina Isabel recibió la noticia de la muerte de su hijo, el príncipe de don Juan. Aquí, en este convento, lloraron juntos la reina Isabel y el reino de Fernando el Católico. La segunda razón para ver que nos ha dado estas jornadas dedicadas a los castellanos es un hecho singular. En Garrodillas nacieron 26 playas de la escala, que van cruzados en el nuevo mundo, América y Ángeles. Uno de ellos, Juan de Garrodillas, fue una enorme importancia en la representación de Oriente. Pero Juan de Garrodillas fue por dos veces policía de Filipina. Y él, en la figura central de esta jornada, y a él, dedicamos un libro que presentamos esta tarde, obra de uno de nuestros odios, Norberto Díaz. Esta es la razón en la que hayamos elegido conocimiento monográfico de nuestras cuartas jornadas de historia local. Pocas cosas tan importantes y tan enriquecedoras de nuestra historia como fueron los clandestinos. Esta es la contribución de la asociación cultural que la asociación cultural quiere hacer, no solo a nuestro pueblo, sino a toda su madura, que tanto debe a la longitud de convictos clandestinos que vuelvan a estar bien. Muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias. 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 Entonces, cuando nosotros redescubrimos la gran riqueza cultural de nuestro pueblo, Gracias. 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 Y estamos enriqueciendo nuestra cultura, como lo hicieron vosotros. Muito Isidate. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor presidente de la Comunicación de Semana Histórica, don Bacolomé. El señor presidente de la Comunicación de Semana Histórica, don Bacolomé, don Bacolomé. El señor presidente de la Comunicación de Semana Histórica, don Bacolomé. El señor presidente de la Comunicación de Semana Histórica, don Bacolomé. El señor presidente de la Comunicación de Semana Histórica, don Bacolomé, don Bacolomé. El señor presidente de la Comunicación de Semana Histórica, don Bacolomé. El señor presidente de la Comunicación de Semana Histórica, don Bacolomé. El señor presidente de la Comunicación de Semana Histórica, don Bacolomé. Andan ahora peleándose en cuestiones internas sobre qué departamento de la Junta corresponde financiar, en la Junta o las generaciones y medias de la Seguridad. En fin, por ejemplo, o si medio, mejor o medio, seguiremos adelante porque el vuelo poco. No quisiera terminar sin presentar nuevamente a su presidencia de la Comunicación de Semana Histórica, a su presidenta, a Peando Monorroyo, recientemente homenajeado, y al asentamiento de esta nuestra localidad, por hacer de manera sincera lo que ahora nos estoy tratando. Es aportar sin hacer más por la historia, que no es otra cosa que aportar por el futuro de nuestros pueblos. Nada más, muchas gracias y disfruten de la Comunicación de Semana Histórica, don Bacolomé. Y a la presidenta de la Comunicación de Semana Histórica, don Bacolomé. Y a la presidenta de la Comunicación de Semana Histórica, don Bacolomé. a las que podremos seguir peleando y luchando por mantener en logras esta que no es, sino una más de la respuesta, a finales del programa y de disputa a lo largo del año, que cumplen ya sus puertas de visión en el tema de las autoridades. A la presidenta de las propias autoridades, que en el país está haciendo un esfuerzo, y la unito, un poco tarde, y espero que no nos prive de poderla escuchar, que sería una auténtica lástima que la persona escuchara también en un tema como ese de Francia, también no, ya que es una de las personas que más sabe este tema de las que podemos escuchar. Espero que su voz resista, lo resista y lo vamos a escuchar a su voz. Gracias. 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 Gracias.